El día 22 de abril se tuvo la buena idea de emitir desde el santuario de Nuestra Señora del Carmen, de los padres Carmelitas, en Medina del Campo, una misa en memoria de todas aquellas víctimas del coronavirus y de todos aquellos que estaban en esos instantes moribundos o enfermos. Se emitió desde los canales de Telemedina, la producción fue de Javier Serrano y verdaderamente fue emotivo, emocionante y sobre todo, sobre todo, estuvimos unidos bajo el manto de la Virgen Carmelitana. El cuerpo de monaguillos de la parroquia de San Matías, apóstol, en Bobadilla del Campo, como veis, guardan bien disciplina en cuanto a distanciamiento, mascarillas y sobre todo en formación espiritual. En el año 1183 se firmó el Tratado Fresno-La Bandera entre los reinos de Castilla y el Reino de León. Fueron los reyes, por Castilla, Alfonso VIII, por León Fernando II, quienes firmaron ambos tratados poniendo punto final a muchísimos años de diputas de fronteras. Un lugar idílico, un lugar que guarda muchísima relación con las aves, con los humerales. El producto es la plantación espiritual, que cuba la plantación espiritual. Entre las muchas cosas y actividades que hemos tenido espirituales durante este confinamiento, una de las cosas últimas y más bonitas es el rosario de las abocaciones que hemos tenido en la parroquia de San Matías Apóstol ante la Virgen del Camino Patrona, la Virgen del Rosario, la Virgen de Fátima, la Inmaculada Concepción y la Virgen del Carmen. Nos deleitamos contemplando algunos instantes llenos de belleza mariana. La Virgen del Camino Patrona es el seminario de María Madre de la Iglesia en Maracay, en Venezuela, a 80 kilómetros de la capital de Caracas. Desde allí hemos recibido este precioso testimonio para que todos seáis testigos de, a pesar de lo difícil que es el estar y el funcionar en aquel país, la Iglesia sigue caminando y sigue dando vocaciones. Cerca de 40 chicos se forman para futuros sacerdotes en este seminario que está bajo la vocación de María Madre de la Iglesia. 51 años formando sacerdotes. La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Siempre resplandecerá Después de la tormenta viene la calma Podéis contemplar desde mi despacho, de mi casa parroquial, el arco iris íntegro, con una belleza impresionante Y recordar que en la belleza está Dios En estos meses de confinamiento hemos tenido auténticos héroes Héroes que estaban en los hospitales, que estaban en las uvis, que estaban en las ambulancias Voluntariado que acudía también como podían, ayudaban, se ofrecían Personas que estaban sujetando la mano en esa soledad de la última partida hacia los cielos Personas que no podían dar más de lo que tenían Con unas protecciones tremendamente escasas Son auténticos ejemplos de caridad hacia el moribundo y hacia aquellas personas Esa generación, sin lugar a duda, la mejor que ha tenido España Que gran parte de ella ha partido ya a la gloria de Dios Mientras nosotros vivíamos la pandemia como algo cruel, imparable, desgarrador Mientras luchábamos para conseguir arrebatarle una vida a la odiosa muerte Mientras derrotados llorábamos en soledad y volvíamos a coger aire para seguir luchando Mientras curábamos nuestras heridas para volver a enfundarnos ese traje Y agarrar la mano del moribundo intentando conseguir al menos no sintiera soledad en su último aliento Decidimos no mostraros la parte más cruel de la pandemia Decidimos que vierais la parte menos dura Creímos erróneamente que seríais capaces de comprender contra que luchábamos Un virus que se ha llevado la mejor generación que ha tenido este país Que se ha llevado familia, compañeros, amigos Un virus al que por no mostraros la realidad habéis perdido todo el miedo Esta ha sido nuestra realidad y esta ha sido la vuestra No somos héroes, no tenemos superpoderes Estamos muy cansados, aislados de nuestras familias, emocionalmente destruidos Pero vosotros decidís que ya ha terminado todo, que no ha sucedido nada Volvéis a abarrotar las playas, las terrazas de los bares, el transporte público como si no hubiese pasado nada No nos quedan fuerzas, sin vuestra ayuda no podemos acabar con esto Nuestro error ha sido querer protegeros de la crueldad de la realidad Creyendo que seríais capaces de ser responsables Si todo vuelve estaréis solos, nosotros ya estamos agotados Las primeras comuniones serán este año en Bobadilla del Campo el domingo 9 de agosto Y en el Carpio el domingo 6 de septiembre en ambas parroquias a las 13 horas Las confirmaciones serán el 11 de septiembre viernes a las 19 horas en la parroquia de San Matías Apóstol en Bobadilla del Campo Ahora que se aproxima el Corpus recordamos con especial cariño los 125 años de la cofradía del Santísimo Sacramento del altar de Bobadilla del Campo Que el 9 de junio del año 2013 celebramos con gran cariño y con gran emoción y afecto al Santísimo Sacramento del altar Y terminamos este noticiario con algo que yo creo que marca un lugar, un paraje para pasear, para estar tranquilo Para evadirnos quizás de tanta presión como hemos tenido en estos meses, en estas semanas, en estos días pasados La Gasca, un lugar donde apareció la Virgen de la Consolación, la patrona del Carpio, la Consolación de la Gasca Nos deleitamos viendo la foresta, viendo esos parajes imborrables, llenos de belleza y donde se encuentra además ubicada la cruz de cuatro ermitas que une cuatro avocaciones mariana, la Consolación del Carpio, la Inmaculada Concepción de Nava del Rey, el Carmen la Poderosa de Torrecilla de la Orden y la Casita de Alaejos Música Música